Hola mi adorable demente por los tops, sé que estás bien este video para ver a estos poderosos soldados Lástima que terminaron muy mal y con el corazón hecho trizas, así no es Hoy te he preparado un material fresco, solo para ti Solo espero tu like de tu parte, ahora si comencemos Este hombre bien vestido y preparado para el matrimonio Quiere sorprender a un extraño frente a la torre Eiffel y se acerca con un ramo de flores Para pedirle que sea su esposo ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué romántico ¿Qué chuchas del huevo? I got you these What's going on? A mí se me hace querer más We've traveled all of Europe ¿Qué? Say, I fell in love with you, bud What? I fell in love with you and, um, will you marry me? No What? Come on, yo, come on, yo Marry man I said no You won't marry me? Quedó con el corazón hecho cuadritos, que no pudo aguantar la furia adentro Así no es Yo quiero de lo que fuma este tip Wow, dicen que si pides la mano de tu pareja cerca de esta torre, te espera un feliz matrimonio Sin embargo, esta propuesta fue la excepción total Número 11 Los mariachis nunca pueden faltar cuando se trata de darle una sorpresa matrimonial a tu novia Pues este valiente chico estaba muy ansioso de declarar su amor por su amiga Ay, el amor Cuando de pronto se convertirá en el día más triste de su vida Pobre cosita fea Chale, ya la cagué, ¿verdad? Es como yo, me lo buscaba Tell me why I am, baby Wow, eso puede partir el corazón de cualquiera Tal vez te irá mejor más adelante O quizá, para el próximo año Número 10 Este chico comete una locura de amor dentro de un mall Pues se encontraba arrodillado pidiendo la mano de su querida Pero la gran sorpresa es que ella le negaría la propuesta Haciendo que el hombre cayera en la depresión Pobre cosita fea Cállese señora Váyase a la mierda Wow, no puede ser Cuando los hombres se enamoran Están dispuestos a hacer lo que sea Incluso a sacrificar el ahorro de todo un año No se vale pagar con esa moneda Así no es Esa cosa ni sentimientos tiene Número 9 Durante un programa televisivo Este hombre acordó con la producción a salir al frente Para darle una sorpresa a su novia Pues ya ha llevado más de tres años de relación Y él quería ir al siguiente nivel Pero nada de lo planeado salió bien ¡Suscríbete al canal! ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar? ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Y se marchó! ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Parece que el nerviosismo Se apoderó de la chica Pero no debió salir corriendo de esa manera Así no es Solo nos queda dejarle un F en el chat Por este pobre soldado caído No olvides dejar tu live, amigo Número 8 Un terrible rechazo le pasó a este joven Pues mientras estaba caminando El chico se arma de valor Y decide pedirle matrimonio a su amiga Ese es un verdadero hombre ¡No me toques! ¡No me toques! Tú no sabes quién soy en primer lugar Alan, qué pendejada hiciste No puede ser, es que las chicas le tienen miedo a los hombres Mientras la mujer seguía negando a su amor, como si nada hubiese ocurrido, hasta se toma su Coca-Cola Claro que sí, es que hacía mucho calor, así es Número 7 Esta joven recibió una dedicatoria musical por parte de su novio Y él lo hizo para romper el hielo, ya que estaba a punto de pedirle la mano y convertirle en la futura madre de sus hijos Ay, el amor Ay, ya, cállate Miren ese niño es mongolito Pobre cosita fea El público pudo sentir el dolor del amigo, así que fueron a consolarlo por el bochorno ocurrido Sin embargo, al final todo resultó ser una broma, pues todos cayeron redonditos Así no es Por un demonio es lo que faltaba Solo nos queda dejar un doble F en el chat por ello, socio Número 6 Sin importarle qué dirán, este chico muy valiente, expresa el amor que llevaba adentro por su novia Batman, mira el tamaño de esas bolas Todo iba de maravilla, cuando más tarde la chica lo piensa dos veces, hasta que finalmente toma la decisión Que me mira Cinco minutos más tarde A mí me encanta vivir del chisme No, cucha tu marido Relájate amigo, que pronto encontrarás a tu media naranja Tan solo no pierdas la esperanza, o si la perderás Estás loco, por supuesto que no Yo creo en el amigo Número 5 Al ritmo de la canción Merry Me de Bruno Mars Este valiente soldado le da un homenaje a su novia, pues preparó una coreografía junto a sus amigos Con el propósito de pedirle la mano, en plena calle Esta vez, por fin volveremos un sí ¿De verdad? Así es Mira ese potencial Madura Simpson, te ves ridículo Corre perra, corre Vámonos a la verga, vámonos a la verga, vámonos a la verga Pobre cosita fea Muy bonito todo, pero de nada te sirvió Siéndote sincero, solo fue una broma Imbécil, te crees muy gracioso Tal vez la convenzas con otra canción No creo Solo sigue intentándolo amigo Número 4 ¿Te imaginas tener el día más desafortunado de tu vida? Pues uno de estos soldados lo tuvo Tras ser cruelmente rechazado por su novia A la cual tanto amaba ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Normys are fucking crazy! Ok, that was, I thought that was crazy But, now, we're the second part And, I love you so much I know, I'm doing this from all these people And, like, this is the reason I'm shaking It's just that I love you so much Ay, el amor Mi momento ha llegado Hugo, sin dudarlo Todos quedarán atónitos por el acontecimiento Sin embargo, el hombre decidió luchar por su amada Yendo detrás de ella Algunos centímetros más tarde Yo voy a mi destino y voy a ganar No me digas ¿Crees que la chica valía la pena? No creo Número 3 Esta serie es muy divertida Pero hay veces en que no podemos evitar llorar Es inútil, quiero llorar pero soy muy macho Así no es Pues dentro de un mall Este joven se atrevió a pedirle matrimonio a su novia Sin embargo, la mujer haría algo que no te imaginarás Mira ese niño es mongolito Eso tuvo que doler Creo que en la próxima oportunidad Mejor estaré el anillo sin cajita Así ya no podrás hacerte pasar este tipo de vergüenza Tal vez funcione O tal vez no Por Dios, qué gran idea Cómo no se me había ocurrido Número 2 Cerca de una barbería rodante Se encontraba una pareja La chica estaba muy ansiosa Por la propuesta que su novio le iba a hacer ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Cuando de pronto llega la hora de mostrar El anillo de 24 kilates Pero de aluminio Batman, mira el tamaño de esas bolas Es una buena broma para descongelarnos Luego de tantas friencionadas gélidas ¡Así es! No olvides que puedes seguir viendo las partes anteriores Dándole clic en la parte derecha de arriba Número 1 Un desconocido Captura en un video el momento justo Cuando una mujer le pide a su novio que regrese con ella Pero el ex novio ya no quiere saber nada ¡Esta perra está loca! ¡Esta perra está loca! Eso es de clave que es muy fío ¡Canté de hielo! ¡Esto se va a poner feo! Me pregunto si la chica habrá cometido alguna infidelidad O tal vez fue el chico ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir nada ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!